Muy buenas tardes amigos y amigas de Cancún TV, los saluda su servidor Ricardo Velasco. Estoy en esta ocasión pues muy muy contento, muy muy agradecido con Luna Vega por habernos acercado la entrevista, una de las mejores entrevistas que creo tendremos en nuestra página con la futbolista profesional Esmeralda Verdugo, encendense, quien hoy por hoy milita en las Esmeraldas del Club León. Muy buenas tardes Esmeralda, muy buenas tardes Luna. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar. A ti, Ernalda, por aceptar. Muchas gracias. Aquí estamos. Pues Luna Vega Esmeralda Verdugo para quienes, digo, tal vez no la conozcan, ¿no? Pues es una futbolista encendense que pues hoy ha trabajado en las Islas de la América, trabajó en las Cholos de Tijuana y hoy por hoy en el León. Tuviste la jornada uno Esmeralda aquí contra tu ex equipo. Qué casualidad, qué causalidad, por supuesto. Ganan, ganan el partido y pues me gustaría, Esmeralda, por favor, si es tan amable, que le contaras un poquito a la gente tu historia, en tus palabras, qué mejor que saber tu historia de éxito, que sabemos que es una historia de éxito, pues que la gente y que el alcance hacia las niñas que te puedan ver, pues puedan ver que esto es real. Sí, sí, pues yo, como todas las niñas de aquí de Ensenada, pues empecé jugando con niños, empecé en la liga con los niños, empecé jugando con el Pachuca Ensenada, que era con el profe Miki, fue uno de mis primeros entrenadores. Y yo creo que ahí jugué hasta como los 10 años más o menos, por ahí. Ya después, más adelante, ya no podías ir jugando con los niños porque ya estaban más fuertes, más grandes. Después me invitaron a jugar con niñas, con los famosos Pérez, con Jorge Pérez. Con Real Premier. Con Real Premier, ajá. Que primero empecé jugando con las mucho más grandes que yo, era Sheila, Pati, todas las que estuvieron ahí en UABC, yo era de las chiquitas. Y de ahí en adelante me empezaron a invitar a competir como para el fútbol rápido, que era con selección Ensenada, ¿no? Que era antes el fre. De ahí me empezó a ver Tijuana, empecé a jugar con Tijuana, fue mi primer nacional que fue en Acapulco. Y de ahí en adelante empecé a jugar para Olimpiadas Nacionales, primero jugaba con Ensenada, ya después empecé a jugar para Tijuana. Mi último, yo creo que fue mi última Olimpiada, mi último estatal de Olimpiada jugué para Tijuana. Ya de ahí en adelante, pues, en ese transcurso de Olimpiadas, de mis últimas Olimpiadas, tuve un llamado a selección mexicana, estuve jugando con selección mexicana en Sub-20. En ese mismo tiempo también me subieron a selección mayor con selección de México. Tuve ahí unas participaciones en algunas giras. Tuve ahí mi problemita del corazón, que mucha gente ya lo conoce. Y de ahí fue cuando paré un poquito en selección mexicana, después me fui a jugar a Estados Unidos, a una liga semiprofesional, que estuve en Arizona Strikers, se llama. Estábamos en Sedona entrenando. Ahí estuve solo una temporada, después me operaron del corazón. Y empecé a jugar otra vez en Los Ángeles, en Cerritos College. Ahí sí estuve toda la temporada, de hecho quedamos campeonas ahí. Tuve otro llamado a selección, volví a ir a selección. Ya después fue lo de mi embarazo, antes de ir a los Olímpicos, a un Pro Olímpico. Ya después de ahí, pues ya fue cuando empezó lo de la liga. Se abrió la liga profesional. Jugué la Copa con Cholos. Después hubo ahí unos problemitas por cuestión de salud con Cholos también. Y pues ya no pude seguir jugando con el equipo. Después llegó la invitación de Leonardo Cuellar a la América, que pues es el equipo de mis amores, como muchos saben también. Soy americanista. ¡Oh, oye! Casi me va. ¿Estás americanista aquí? Sí, mi familia es americanista. Pues obviamente no podía desaprovechar esa oportunidad. Obviamente fue difícil porque ya en ese tiempo ya tenía a mi niña. Estaba pequeña. Pues me la aventé, me fui a América. Y yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Donde crecí, aprendí muchísimo. Tuve mi primer campeonato con la liga. Pues ya de ahí pedí mi cambio a Cholos, que era pues como para pedir, para poder estar más tiempo acá con mi familia, cerca de mi hija y todo. Pues ahí no se dieron muy bien las cosas. Y ahora aquí en León que estoy pues feliz. Y yo creo que fue un bonito paso. No lo esperaba, pero estoy feliz de estar aquí. Estoy muy a gusto. Y pues sigo esperando los siguientes partidos para seguir demostrando de que estamos hechas. Por supuesto. Oye, Miralda, qué bonita tu historia. Yo, este, mucha gente, mucha gente no sabe, este, lo que tú decías de tu corazón. Mucha gente. Yo sí lo sabía. Este, pero les platicas un poquitito porque, ¿sabes algo? Hay mucha gente o muchos futbolistas que dicen, no, pues ya tiene, le diagnosticaron esto. Entonces dicen, ya no va a poder jugar. O hay gente que, o ellos mismos que dicen, sabes que ya no voy a poder jugar y ya no continúan. Más sin embargo, tú te aferraste y continúas y mira dónde te encuentras ahorita, ¿no? Pues fue una etapa súper difícil. Te digo, yo justo estaba en ese proceso de selección mexicana. Te digo que estaba con selección 20. Iba a concentración con la 20 y luego venía a mi casa una semanita y otra vez me regresaban, pero con selección mayor. Entonces estaba teniendo una carga de trabajo muy fuerte. Yo en ese entonces, este, estaba entrenando con el profe Pavel, Pavel Alvarado. Este, él se hacía cargo de mis entrenamientos cuando yo estaba fuera de selección. También me tocó ese tiempecito que estaba haciendo mucho calor, como ahorita. En un entrenamiento, antes de irme a gira a Suiza con selección mayor, me puse mal. Me puse, pues yo siempre sufría taquicardios, pero yo pensaba que era algo normal. Tú ya lo, tú ya lo, tú ya te sentías que era normal, algo parte de ti. Sí, yo pensaba que era normal las personas que tenían taquicardios fuerte, ¿no? Ajá. Pero después se fueron agravando. Entonces estaba entrenando con el profe Pavel, yo entrenaba con niños de mi categoría y un año más chicos. Entonces obviamente era un esfuerzo muy fuerte y luego más el calor y todo. Yo le echaba la culpa al calor. Me sentí muy mal. Entonces mi hermana estaba ahí cerquitas porque entrenaba también su hijo ahí. Entonces de volada me llevó a un similares, a un doctor similares. Entonces la doctora que estaba ahí me escucha mi corazón y me dice, oye, tu corazón no es normal, tiene anomalías. O sea, deberías ir con un cardiólogo, pero ya. Entonces en eso ya mi hermana le habla a mi papá. Yo ya estaba dos días de irme a concentración. Ya mi papá me lleva de volada a un cardiólogo. Y sí, efectivamente me hace un electro, me hace un eco ahí de volada. Y sí, pues tenía ese problema que se llama Wolf-Parkinson-White. Es un problema medio raro, no tan común. Y pues ya lo que le dijo el doctor a mi papá, sabes que esto solo se arregla con una cirugía. La cirugía es muy cara. O sea, sí es muy cara la cirugía. Y yo tenía, gracias a Dios, tenía ISTE. Y me dice, y en tu seguro va a ser difícil que se haga, sabes. Pues ya me fui a selección, hablé con la doctora de selección. Me llevaron a la gira que fue en Suiza. En Suiza también pues la altura está muy alta. También me puse un poco mal ahí en la concentración. Jugué partidos, jugué contra China, jugué contra Brasil, jugué contra Canadá. Equipos muy fuertes. Regresando de esa concentración, pues ya me dijeron en selección que no podía regresar hasta que, pues hasta que estuviera bien de mi corazón. Este, como es un problema que, pues no es una lesión o algo así, pues ellos no me podían ayudar mucho. Pues fácil duré un año ahí, este, luchando por, por ver qué hacía, porque mi papá también ya se había quedado con la idea de no, ya me tenían en una burbuja de que no me dejaban hacer nada, no me dejaban jugar, no nada. Una pausa es, ¿cuántos años tenías? ¿Los puedes recordar? Tenía 18, creo. Oye, no era la, pero, perdón, y fíjate, a los 18, pero no era muy riesgoso, no te hicieron pruebas físicas y llevarte, no era arriesgarte. Lo que pasa es que ya estaba como todo, la verdad no, no sé, obviamente sí era riesgo, pero. Y me imagino como todos los chamacos, ¿no? 18 años, opción de selección, suiza. O sea, tú ya estás con la maleta en la puerta, pues. ¿Quién va a decir que no? O sea, ya después podrán decir, no, que qué irresponsable, lo que sea, a tus papás en la selección. Sí, pero además, tú como futbolista, ustedes como futbolistas, no es, ay, aparecí en la selección, no es, me esforcé, me sacrifiqué, luché, trabajé para esto, como para decir, no, gracias, con permiso. Y por mucho corazón enfermo y por mucho, o sea, es la verdad, ¿no? Pues exactamente eso fue lo que pasó en mi cabeza, o sea, dije, tantos años, estaba chiquita, ¿verdad? Pero tantos años que llevaba ahí luchando por una oportunidad en selección mexicana. Ahora que estaba en selección mexicana, estaba jugando con mi categoría, pero me suben a selección mayores, guau, o sea, no cualquier jugador, no cualquier jugadora, la subían a selección mayor. Y estás hablando que estaba jugando con Maribel, con Charlin, con puras jugadoras top, ¿sabes? Y era como, no, no, o sea. A eso vine, ¿no? A eso me metí. Obviamente fue también irresponsable de mi parte, y yo sí puedo decir, y lo confieso, fui un poco arriesgada, pero pues como dices, uno en esa edad, pues lo que quieres jugar. Sí, y es un sueño. Así es, es un sueño, ¿dónde vas a ir? O sea, ¿dónde vas a ir? ¿Con quiénes vas a ir? ¿Qué camiseta vas a portar? Y estoy seguro, Esme, que si tu niña que le gustara el fútbol y estuviera en la misma posición que tú, tú como mamá le dirías, no, jamás vas a ir. No, mi papá, no, deberían de haber visto a mi papá. Ah, yo, ahí una disculpa para mis papás porque sí los hice sufrir mucho con ese tema. Pues, te decía, me dijeron pues que ya no podía regresar a la selección. Sí duré bastantes meses en depresión, que de hecho hasta me sentía enferma, cosa que no me había sentido, o sea, sin estar haciendo nada. No podía tener ninguna actividad física, tenía que tomar pastillas, un cuartito de pastilla, me ponía tonta, o sea, me mareaba y era una pastillita pequeñita. Y yo solita, o sea, yo solita me terapeaba y decía, ¿cómo esto me va a tumbar? Si esto lo tengo de nacimiento, ¿por qué ahorita me va a hacer sentir mal? ¿Por qué ahorita? O no puedas continuar con tu vida normal como la llevabas. Ajá, exactamente, ¿por qué no? Pues me aventé también ahí, pues en ese tiempo fue cuando me fui a jugar semiprofesional a Arizona. Yo en esa vez, pues primero no me iban a operar. Fui a Issste y me dijeron que no, que era una operación muy riesgosa, que aparte había muchos en lista de espera, bla, bla, bla. Conocí a una persona que era amigo del jefe de cardiología de Tijuana de Issste. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar con él, le voy a platicar tu situación. Y eso, fui con el señor y me dice, es que tú estás apta para esta operación y te la tienes que hacer. Yo voy a hablar para Ensenada, vas con tal cardiólogo, que era el del turno de la tarde, el que me había atendido, era el de la mañana. Vas con este cardiólogo y vas a ver que te va a mandar a operar. Voy corriendo, voy con el cardiólogo. Me dice, sí, pues estás apta para la operación, este, pues te voy a poner, yo creo que me puso la cita como para unos cinco meses, cuatro meses más o menos. Yo nomás llegué con mi papá y le dije, pa, fírmame esto, que necesito que me apoyen para esto. Ellos obviamente se preocuparon, pero pues me apoyaron. Dijeron, si tú te la vas a aventar, puedes agarrarme, me dijeron, ahí está. Pues en ese transcurso, antes de mi operación, yo fui a una cita, porque me operaron en México, fui a una cita a México, regresando en el avión, le digo a mi papá, oye, pa, me voy a quedar aquí en Tijuana porque tengo unas cosas que hacer y, pa, está bien. Pues saliendo del aeropuerto, a mí ya me estaban esperando para irme a Arizona a jugar. ¡Mañosa! Sí, ya, yo, la verdad, yo me sentía mejor jugando. Fue mucho riesgo, sinceramente fue mucho riesgo. Yo no lo recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Pero era tanto mi, lo decía muy tontamente, pero yo decía, si toda mi vida he luchado por el fútbol, por esto, ¿por qué? Porque voy a dejar de vivirlo. ¿Cómo renunciar a ello, no? Sí, exactamente. Yo me aferraba que no iba a dejar de jugar, que nadie me iba a quitar eso. Y que, digo, adentrándonos un poquito en la psicología, nos comentas que te dio depresión, que te dio para abajo, como se diría, y me imagino que aferrarte a este tema, aferrarte al fútbol, pues fue una manera de salir adelante de esta depresión, ¿no? Sí, o sea, de primera que te digan, oye, te puedes morir, tienes que tomar pastillas toda tu vida, no puedes hacer ejercicio, no puedes hacer tal cosa, tienes que dejar de comer muchas cosas también. O sea, para una persona joven es, son palabras mayores, ¿sabes? Entonces, te digo, yo, yo me aferré, yo dije, no, no puedo, no puedo dejar esto que, pues, sinceramente yo he vivido siempre el fútbol. A mí el fútbol me ha dado escuela, el fútbol me ha dado dinero, me ha dado todo, me ha dado muchas amistades muy bonitas. Este, gracias a Dios, tengo mucha gente que me apoya, y en Ensenada también, señores de cincuentas y de cuarentas que me conocen desde bien chiquita, porque, pues, no sé si ustedes sepan que mi papá juega a fútbol todavía, juega en cincuentas y cuarentas, ¿no? Ellos me tienen conociendo desde que yo estaba bebé, mi papá me llevaba a jugar. O sea, yo crecí en las canchas de la unidad deportiva y del campo Ensenada. Y ese es un tema recurrente aquí en Ensenada. El fútbol se da, obviamente, para las niñas, porque el fútbol une familias. El fútbol es de domingos, de los martes, de cualquier día de la semana. Está el papá, está ahí, la mamá fueíta con los niños, corriendo, peleando por la pelota. Y es como, pues, el primer contacto con el fútbol. A mí me gustaría un poquito que nos comentaras, que nos ayudas a recordar, que recordas a esa niña, a esa niña en esas canchas, ¿qué soñaba? ¿Cuál era su ideal? Y si volvías a ver a esa niña, ¿qué le dirías? ¿Por aquí sí, por aquí no? Pues, yo recuerdo de que iba a los partidos de mi papá, yo los miraba a jugar, y yo decía, guau, juegan muy bonito. Y yo estaba enamorada de todos los señores, de mi papá, obviamente, de que jugaba muy bonito. Y de todos los señores a su alrededor que jugaban, y yo estaba enamorada de su fútbol. O sea, yo los veía, y yo decía, no manches, yo quiero jugar como a ellos. Veía la cancha encenada enorme, y yo decía, un día voy a jugar en esa cancha, y un día voy a meter gol en esa cancha. Este, eran mis primeros sueños ahí, vagos, ¿no? Este, yo, como te dije, yo crecí en las, pues, en las canchas, atrás de mi papá, siempre atrás de mi papá. Este, a mí, mi mamá me mandaba con tenis de niña, y yo con, en cuanto me subía al carro en mis taquetes, y ahí andaba todo el día con mis taquetes, como los niños que ahora veo de repente, que digo, porque andan en taquetes. Yo era igual, yo andaba todo el día con mis taquetes. Y, y te digo, mis primeros sueños eran jugar como esos señores, jugar en esa cancha. O sea, yo, yo cuando te digo, veía la cancha del campo encenada, yo decía, yo quiero jugar en esa canchota. A mí se me hacía hermosa, y en ese tiempo era cancha de tierra, ¿eh? Y yo decía, yo quiero jugar ahí. Este, yo fui la que le pedí a mi papá, méteme a jugar. O sea, yo estaba chiquita, y yo le decía, papá, yo quiero jugar en un equipo ya como tú. O sea, yo, a mí, mi, mi inspiración era mi papá. O sea, aparte que yo siempre veía que mi papá cambiaba de humor cuando iba a jugar. Él era feliz, hasta ahorita es feliz yendo a jugar. Entonces, pues, te digo, tenía esos, esos sueños primero. Oye, Esmeralda, ¿y te mirabas como ahorita estás? Pues, en ese tiempo no. Obviamente, nunca, yo creo que nadie se imaginaba que iba también a ver una liga profesional femenil. En Ensenada ni siquiera había fútbol sóccer. O sea, para las niñas no había fútbol sóccer. Yo me acuerdo que un tiempecito hubo, de hecho, mi hermana jugaba, cuando, no sé si recuerden a las cuatas, que son de las más grandes. Oye, hasta son más grandes que yo, ¿eh? Oh, no, imagínate, me tocó, yo, ¿cuántos años tenía? Unos, yo creo que 10, 11 años, y me tocó jugar contra ella. Válgame. O sea, me metía ya a jugar. Oye, tú la quitas, tú la quitas, pero bien que te aventaban, ¿verdad? No, a mí me daba un miedo. Bien mañosas, mañosas para jugar. Tremendas. Y entre otras jugadoras que todavía veo que andan jugando, ¿sabes? Y, y antes, pues, te digo, no, ni siquiera había fútbol sóccer. O sea, yo, sinceramente, yo, mucha gente a mí, hubo un tiempo que me criticó mucho porque me fui a jugar a Tijuana, porque había torneos que jugaba Telmex con Tijuana, o como te digo, me tocó jugar mis últimas olimpiadas ya en estatal con Tijuana, torneos con Tijuana. Pero, pero es que en Ensenada no me quería quedar estancada, la verdad. No, era, era por, por yo querer dar un pasito más, ¿sabes? En el fútbol. Sí, yo siento que muchas de las jugadoras de Ensenada, eso fue lo que les pasó, que no quisieron dar ese, ese saltito más grande de aventarse. Y al contrario. Salir de zona de confort, ¿no? Exactamente, al contrario, a mí me decían que traicionera, iba, llegó, me tocó, este, jugar partidos de Telmex ahí en Ensenada, que me abuchaban, tiraban cosas, o sea, eso sí me da, eso sí me da mucha tristeza, pero obviamente eran mamás y gente de, de jugadoras que, pues que, que igual querían hacer lo mismo, pero ellos no se atrevían, ¿sabes? Y yo decía, pues, bueno, yo sí de repente me deprimía y le decía, ay, papá, ¿cómo? Si soy de Ensenada, ¿cómo, cómo van a decir eso? Pero gracias a eso, a que yo quise dar ese saltito, a que yo no me quise quedar ahí en Ensenada, pues, Tijuana es, es, es una zona fuerte de fútbol, o sea, hay muchísimo nivel, allá te, en la cancha que te pares en Tijuana, hay niñas que juegan súper bien. O sea, hay mucho. Que es lo que hemos estado platicando, Esmeralda, y tratando por eso, también hicimos este, este, ese espacio tan importante y tan apreciado, la verdad, que es para el fútbol femenil, y rescatar, porque lo que tú mencionas es cierto, ahí lo hemos mencionado, este, día con día, que no hay fútbol femenil, no hay torneos, no hay canchas, no hay espacios, no hay apoyo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que ir a buscar a otras partes para jugar, porque es lo que quieres, entonces, lo que tú hiciste está muy bien y es muy respetable, respetable, claro, tú sabes cómo somos y eso es pura hormona femenina, tú sabes. Sí. Entonces, este, igual, o sea, qué padre que tú te animaste y que lo hiciste y que mucha gente ha estado buscando, ¿no? Igual, desgraciadamente, a veces, pues, no se animan que por la escuela o otras cosas, ¿no? Igual la familia, los que tienen, por X o por Y, pero igual sí, como tú lo mencionas, o sea, tú tuviste que buscar, tuviste que buscar y gracias a eso, mira dónde estás ahora, ¿no? Sí, incluso ya hace poquito estoy viendo que varias jugadoras de las que alguna vez me dijeron traicionera o que alguna vez me criticaron por eso, ya juegan para equipos de Tijuana. Ah, está bien por su propio peso, ¿no? Sí, o sea, no, no digo. Y no está mal. No, no está mal, digo, está bien, o sea, yo no fui la única jugadora en Senada que empezó a jugar para Tijuana, ¿sabes? Yo tengo un ejemplo como Pati, Pati Dueñas, es una jugadoraza y ella también le hacía paros a Tijuana, ¿sabes? De repente jugar torneos con Tijuana, ella también fue una de las que empezó a salir, entre otras jugadoras, ¿sabes? Pero hubo un grupito ahí que de repente que, ah, traicionera, que esto, de hecho me paraba en Ensenada y eran las primeras que me hacían un lado y ahora ya juegan para equipos de Tijuana, ¿sabes? Y está bien porque, mira, ahí está el ejemplo, ahora están teniendo más participación, las toman más en cuenta, o sea, hasta para los torneos de esos que del street soccer, de esas cosas, son de Tijuana, ¿no? Son de Ensenada esos torneos. Así es, no, y lo que están buscando es estar activas. Sí. Porque si no hay, no hay, como tú dices, no hay un, no hay un soccer aquí, es lo que sufrimos, es lo que pasamos aquí, entonces se está luchando por hacerse, o lo, o se hace y se hace al vapor, nada más, ¿no? En desgraciadamente, entonces, ¿qué están haciendo? Pues buscar dónde, dónde estar activas las jugadoras. Oye, Esmeralda, dices, ¿soy aficionada de América? ¿Eso es de familia o solo te nació? Sí, dijo que toda la familia es americanista. Toda tu familia es americanista. Toda mi familia. ¿Cómo será la llegada a la América? Cuéntanos un poquito con tus palabras para que nos transmitas el sentimiento, por favor. No, pues, para empezar estaba Leo Cuellar ahí, que es una persona para mí, uno de mis entrenadores referentes. Mucha gente que no sabe, obviamente, que, ignorante, dice que yo salí por problemas de Leo Cuellar, que he visto en comentarios, sí, no, para nada. Leo Cuellar ha sido una de las personas que más me ha apoyado en el fútbol. Desde cuando pasó mi corazón, desde mi embarazo, cuando él estuvo en Selección Mexicana, él me convocaba, él me llamaba. Y eso pasó con América. En cuanto él vio que estaba yo libre, que era una de las jugadoras que no estaba dentro de la liga, habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Siempre has vivido de esto y te tienes que dar la oportunidad de vivir esta experiencia de, ya tenemos, o sea, liga profesional, que la tienes que aventar. Pues ya, y luego en el equipo de mis amores dije, pues, vámonos. Pues ya llegué a América desde que me paré en el nido. No, hombre, una emoción muy grande, más, más por mi papá. La verdad, a mí, mi papá es el que, el que me llena de todo esto. Mi papá cada rato, ¿cómo es? ¿Qué hay? ¿A quién viste? Y sí, o sea, llegando me topé a jugadores, como cuando estaba Darwin Quintero. ¡Guau! Este, ahí estaban varios jugadores que, o sea, buenísimos, y llegaba y todos entrenan ahí. Este, llega a ser una estatua del Chespirito ahí, y yo bien emocionada por la estatua también. Tienen, tienen las águilas ahí mismo en el club. Yo estaba encantada, o sea, yo estaba encantada, y muy emocionada porque, te digo, es el equipo de la familia. Estaba muy emocionada. ¿Cómo era el ambiente ahí? Como, como jugadora, con tus compañeras, con la dirección, ¿cómo era? Es verdad. Eso sí, la verdad, es un ambiente pesado. En América se maneja mucho ego. En América todo es competencia. Ahí todo mundo quiere ser el mejor. Eso es hasta en oficinas. Ahí no hay más. Y eso sí es real cuando hacen entrevistas con los jefes y dicen, en América te exigimos ganar. Siempre es ganar. Y esa presión viene desde arriba, ¿sabes? Entonces sí se maneja un poco de presión. O sea, sí es fuerte, sí es pesado el ambiente. Es un equipo de nombre y obviamente tienes que demostrar, ¿sabes? Tienes que demostrar. Y la verdad, la jugadora que llega a América o jugador que llega a América tiene muchos méritos porque tienes que manejar todo. Tienes que manejar todo psicológicamente. Una preparación muy completa, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que aguantar. Oye, Esmeralda, ¿y qué fue para ti emocionalmente hablando del paso de la transición de aficionada, como aficionada de la América, a la estrella de la América? O sea, a la jugadora ya del equipo, esa transición, ¿cómo la manejaste? Me imagino cuando la primera persona se te acercó para una foto, para un autógrafo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo manejaste esta transición? Pues, yo me emocionaba muchísimo porque en América la afición es muy bonita. O sea, también tiene su parte de que te apoya un montón, pero nomás la arribas poquito y no, hombre, están todos, ¿sabes? Yo, de verdad, esa afición es muy bonita que donde quiera te reconocen. O sea, no es como, no sé, un ejemplo, acá en Tijuana sales y ni siquiera saben de repente que hay equipo femenil profesional. O sea, me tocó en ocasiones de que toparme con personas y que, ¿a poco hay equipo de cholos femenil? O sea, ¿qué pedo, sabes? Y allá en México, de verdad. Oye, y tú, claro, soy Esmeralda Verdugo. No, no, o sea, me sorprende, me sorprende más, no que, no que no me conozcan, que no sepan. Que no sepan. Que hay equipo, que no hay equipo femenil. Y allá en México, no manches, sales, salías a la tienda, salías y te reconocían. Te reconocían, la afición está muy metida. Muy pegada, muy apegada. Muy apegada. Entonces, sí es muy bonito y también es algo que tienes que saber manejar. Que no te andes en las nubes porque también tienes que responder, no nomás es estoy en América y reflectores y eso. Yo, la verdad, gracias a Dios, no, no he caído en eso. Yo siempre me he preocupado más por, por mi fútbol, por verme más futbolísticamente que, por verme mejor en fotos, que por verme mejor en redes sociales. Sinceramente, yo siempre me he ido más por ese lado. Que me reconozcan por un buen pase que di o un buen gol que metí o un partido bueno que di a que me reconozcan por un baile o por cualquier otra cosa fuera de la cancha. Fuera de la chamba, ¿no? Exactamente, porque somos futbolistas. Es tu trabajo. Exactamente. Es, 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 es lo que, lo que te digo que, gracias a Dios, no, no he perdido el piso por ese lado. Y, y en América sí es difícil porque, no manches, imagínate estar en uno de los mejores clubes de México. Eres un jugador referente. De repente, si se te, se te va, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, si no tienes buenas tablas, se te cae el piso. Sí, sí, sí. Pero, gracias a Dios, tengo gente cerca que, que me ha ayudado a, ey, ey, bájale. ¿A dónde? A, ey, ey, a dónde vas, se te bájale, a dónde vas, ¿sabes? Y, y eso, 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 eso es bonito. Siento que mi parte, en esa parte estoy orgullosa de mí. Muy bien, Esmeralda. Esmeralda, ¿qué sentiste tú con el campeonato ahí, con las ailas? No, hombre, yo, ese torneo, no saben cómo sufrí. Entre los partidos, entre los entrenamientos, entre con el profe, con mis compañeras, para todo el equipo, no nomás para mí, fue una temporada difícil. Fue una temporada muy difícil. Y, eh, ese campeonato nos supo tanto porque no creíamos a cómo estaba en ese momento el equipo, eh, pues, en realidad no éramos un equipo unido, ¿sabes? Y por eso fue que nos supo tanto el campeonato y luego el equipo contra el que fue. Al final, éramos un equipo, no, hombre, todas nos caíamos gordas. Pero al final, ya cuando empezamos en cuartos de fin, de cuartos de final, semifinales, empezamos a unirnos todas, a juntarnos, a trabajar todas en equipo y ¿saben qué? Fuera de la cancha es una cosa, dentro de la cancha es otra. Y empezamos a trabajar y a meterle. Y fue un campeonato que por eso no supo mucho, porque no lo esperábamos. Aparte de que a mí, no sé, es América. Es un campeonato con América y ya, es un campeonato con América. Imagínate cómo, cómo me sentía en ese momento. No, tu papá, me imagino que debe haber llorado. Perdón. Sí. Mi papá era el más feliz. De hecho, mi papá no quería que me saliera de allá, ¿verdad? Y luego me tocó anotar un penal importante, ¿sabes? Y fue en un momento de mi vida también un poco difícil. Acaba de fallecer mi abuelita, que fue una persona que me crió, con la que estuve apegada muchísimo, por cuestiones también de, de, van a decir que tengo el corazón muy duro, ¿verdad? Pero por cuestiones de ahí de mismo, del trabajo, de que no podía pedir permiso porque ya empezaba a liguilla, pues no pude estar como en ese momento con mi familia. Y tenía que valer la pena porque, pues no estuve ahí. El sacrificio, ¿no? El sacrificio. Y tenía que ver la pena ese sacrificio. No nomás ese, o sea, todos los sacrificios que se hacen, como el dejar a mi hija, como, o sea, en ese momento dices, respiras y dices, valió la pena. De hecho, ni siquiera celebré. Varias de mis compañías de que, ah, sí, vamos a celebrar. Te lo juro que yo llegué al hotel y dije, ya, ya puedo descansar. Dormí tan a gusto. Sí, sí. Dormí tan a gusto. O sea, fue todo lo contrario. Yo celebré hasta cuando quedó campeón ya del equipo varonil. Cuando te cayó el 20. Cuando te cayó el 20. Sí, ya que me cayó el 20, de hecho. Pero yo, después del juego, dije, ya, puedo descansar, puedo dormir a gusto. Ya estaba muy cansada. De hecho, me tocó, jugué muchos minutos esa temporada, jugué muchos minutos en, en, en la fase de liguilla. Y, y a, para ese momento del partido, yo un día antes en la noche, con una compañera, le decía, no manches, ya no voy a poder correr mañana. Ya no puedo, me siento muy cansada. O sea, lloré, lloré mucho a un día antes de ese partido y lo saqué todo y, gracias a Dios, fluyó todo ya. Yo creo que se me olvidó el cansancio ya a la hora de, de lo que fue el partido. Sí, a lo mejor no era cansancio, a lo mejor era tanta la presión que tú traías, tu estrés, tu ansiedad, todo se te acumula, que tú piensas eso, ¿no? A lo mejor que dices, me siento así, pero es más que nada la presión que traías. O igual también lo emocional que también traías, pues todo se te acumuló. Sí, sí, pues es difícil. ¿Te parece que el propósito, el objetivo se logró? ¿Cómo dices? ¿De qué dijiste? Ya, ya cumplí, ya gané. Ya puedo descansar. Sí. Y de ahí después del campeonato, pues, nace la necesidad de partir a Tijuana. Sí, fue como, como a la segunda temporada después del campeonato. Lo que pasa es que también a mí ya me empezó a entrar como la depresión por mi hija. Cuando antes no se jugaba todas contra todos, era grupos y me tocaba ir a Tijuana. Siempre me tocaba ir a Tijuana. Después me tocó que, que ya eran todos contra todos y no me tocó viajar a Tijuana. Ya era más difícil pedir permiso para ir, para viajar, pues, para, y luego es un viaje largo, o sea, Tijuana, México, un viaje largo y costoso, ¿sabes? Y era cada vez más difícil. Entonces ya me empezó como la depresión, empecé a sentir que ya, que pues ya era hora de estar un poquito más de tiempo allá y fue por eso que yo pedí mi cambio. De hecho, yo hablé con Leonardo Cuellar, le conté mi situación. Él siempre, él, él siempre fue, fue accesible con ese tema. Pues, obviamente, él también es papá, ¿sabes? Él también pasó por eso en algún momento que fue jugador. Entonces, él, él era comprensivo en ese, en ese tema, pero había veces que no estaba en sus manos el darme permiso, o sea, quieras o no, es mi trabajo, es responsabilidad y no es como de que, ay, ya le extraño y ya me te, ahora al rato vengo, ¿sabes? Y, y también de que yo soy, soy muy responsable, o sea, no me gusta faltar, porque sé que si falto en un entrenamiento es, puede ser un motivo para no estar en el cuadro y yo, no, yo, yo quiero estar en el cuadro titular, ¿sabes? Yo, yo lo que decía en América era si estoy aquí es porque es para jugar, no para estar en la banca. Entonces, yo quería estar en, siempre en, en los entrenamientos al 100 y cada vez se hacía más difícil, pues, entonces hablé con él, él me ayudó a hablar con la directiva, porque la directiva en ese momento no, no quería soltarme, de hecho, este, años anteriores, yo era la única que tenía siempre contrato, yo, se acababa la temporada y yo ya me pasaban a firmar el contrato que seguía por un año más o así. Y, y eso es bonito, ¿sabes? Que, que América no quiera que te vaya, ¿sabes? Ya después, pues, pues, pedí mi cambio para allá, pasó la, una situación ahí extra de, pues, personal de, no sé, supieron de mi secuestro y todas esas cosas, entonces ahí ya. No queríamos hablar del tema porque es algo delicado, obviamente. Sí, sí, sí. Pero sí supimos, pero afortunadamente, pues, Esmeralda Verdugo está aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios estoy aquí, estoy platicando, sí es un tema fuerte para mí, pero pasó toda esa situación, este, pasó lo de la pandemia, Cholos ahí tuvo un problemita de, de, pues, pues, económico, este, por ahí va la cosa de que no, no me quedé en Cholos y se dio la oportunidad en León y, y la verdad, estoy feliz. Creo que fue algo que, que no esperaba y que estoy feliz porque llego. Estoy muy feliz en el equipo, estoy muy feliz en donde vivo, estoy muy feliz con el entrenador, me, o sea, juego a gusto, no hay tanta presión. De verdad, nunca había estado en un equipo donde no se manejara tanto ego. En este equipo a mí me sorprende de, hasta en los de Amateur, que había estado, siempre hay ego, siempre hay envidia, siempre hay cosas así, y en este equipo la verdad a mí me sorprende tanto que es, son tan unidas y no hay una jugadora que se crea más que las demás, no hay una jugadora que le tire a las demás, o sea, estoy, estoy muy a gusto porque eso te permite también fluir, fluir en los partidos. Y además te vas acompañada por Lucía de Cuevas. Sí. Se van juntas, por supuesto, conocidas, encenadenses y pues con, con, digamos, con este amalgamiento de, de trabajo en conjunto, ¿no? Sí, de hecho, eh, estuvo fuerte la situación en la pandemia que, eh, ella ya estaba en otro equipo, yo ya estaba en otro equipo, o sea, de hecho estuvimos a punto las dos de quedarnos sin equipo, porque estaba, de verdad, estaba delicada la situación, y de repente nos llaman de León y nos dicen, queremos a las dos, o sea, no fue como de que, ah, nos vamos las dos a un equipo, no, no. Llamó León y dijo, las queremos a las dos. ¿Cómo voltearon? ¿Cómo voltearon a verlas a las dos? Lo que pasa es que lo que nos comentaron a nosotras es que ya se habían interesado en las dos, ya en algún momento nos habían echado el ojo y, y el profe ya, ya nos conocía cómo jugábamos y todo esto, entonces a ellos se les, se les comunicó que andábamos sueltas por ahí y de voladas se moviaron, entonces León, eso fue lo que más también me llamó la atención, que León en cuanto supo que estábamos libres, ellos nos buscaron y las cartas sobre la mesa y así están las cosas y aquí tenemos su contrato, o sea, todo fue muy rápido y, y fue en un momento también que nosotros ya estábamos de, no manches, nos vamos a quedar sin equipo, ni una ni otra. Entonces, pues sí, las dos nos vinimos para acá y también ahorita en el partido se nota que también ella está a gusto en el equipo, dos goles entre Cholos, una asistencia, o sea, se ve que también ya tenemos tiempo, ya regresamos a León, el, el gol que le metimos en cuartos de final que fue parecido al que metió ahorita ella, un pase mía, asistencia mía y gol, ya, ya sé, ya, ya le, ya le regresamos a León, lo que le necesitamos de verdad. Oye, Esmeralda, y ahorita que platicas sobre el partido, ¿qué fue para ustedes jugar contra Cholos? Pues, pues, pues sinceramente no, no, como no estoy mucho tiempo tampoco en Cholos, no fue como que algo como de que, ah, les quiero ganar o así, aparte que tengo jugadoras conocidas ahí, compañeras que quiero mucho, las niñas de Ensenada, Rosita, este, Vicky, la portera, Lupe, Lupe, sí, entonces no es como que, ah, les tenga coraje o les quiera ganar o algo así, yo solamente iba a hacer mi chamba con el equipo que estoy ahorita y era todo, obviamente siempre quieres ganar, yo soy una jugadora que no me gusta perder, siempre quiero ganar y la camisita que me ponga me la pongo bien, ¿sabes? Juego como si, como si siempre tuviera años jugando con León, y, y no, o sea, te digo, no era, no hay como ningún resentimiento ni nada, entonces era, es, es como tranquilo. Muy profesional. Fue tu familia, fue tu familia el lunes, Esmeralda, verte. No, 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 pues no pueden asistir, están, este, los partidos a puerta cerrada. Pero, ¿cuándo no los viste? ¿O tú cuando veniste en Ensenada? Hasta que fui a Ensenada, a mi hija sí la vi porque ella está en Tijuana, ella sí la vi un rato antes de, de mi partido, ahí estuve con ella conviviendo, y aparte me la apapachan mucho acá también, y mis compañeras y el cuerpo técnico, entonces ahí estuvo con nosotros un rato, y pues al otro día, obviamente, me dieron permisito para ir a, a Ensenada, estuve un día, un día que no es nada, unas horas se puede decir, y, y a gusto con mi familia. Y, oye, Esmeralda, y, y la gente ahí en León? Pues la afición es muy bonita también, la verdad, nos han recibido súper bien a todas las que llegamos nuevas, mensajes muy bonitos de apoyo, de que ya las queremos ver jugar, de que cuentan con nosotros, o sea, la verdad también la, la, la afición de aquí de León es muy, es muy cercana, y también aquí te reconocen mucho cuando sales a la calle, o sea, de volada de, ah, eres de León, y, y la gente es muy amable aquí, es, de verdad es muy amable, y hasta a veces nos quieren dar raite, o que nos ven en la calle, o así, sí, es, te digo, es, es bonita la gente de aquí de León. Oye, Esmer, ah, perdón, este, ahorita que estamos platicando de que vistes a tu niña, que tú dices, que venís a ver a tus papás, eso son lo de los sacrificios que has tenido que, que sufrir, ¿no?, por esta carrera, o sea, unas por otras, ¿no?, o sea, estás con tu fuerza del fútbol, pero los sacrificios que ha tenido que hacer Esmeralda, compártenos, Esmeralda. Pues es que no es cualquier cosa dejar a tu, a tu hija, en mi caso a tu hija en casa, ¿sabes?, es, ha sido como lo más difícil para mí, de repente me quiero derrumbar y decir, ya, ya, ya voy a tener que dejar esto porque la extraño mucho, pero después me acuerdo, digo, no, o sea, ya, ya estoy aquí, tiene que valer la pena el sacrificio, no, no me puedo dar por vencida así nomás, como decir ya, y yo creo que ella, en algún momento que esté más grande, y aparte lo entiende, ¿sabes?, es, es bien bonito porque ella sabe lo que hago, ella es feliz con lo que hago, aparte que ya está acostumbrada de, de que verme, o sea, de no verme tan seguido, de verme lejos, por decir, esta vez que estuve más tiempo con ella en la pandemia, que estuvimos más cercanas y todo, esta vez que fui a Tijuana sí me costó muchísimo, sí me costó mucho dejarla, este, de hecho, de primera cuando la vi llegando a Tijuana, este, las dos llorando y la niña me decía, ay mamá, quítame esto, quítame esto, porque estaba las lágrimas, porque no quería llorar, sí me decían, no mamá, quítame esto, y eran sus lagrimitas de que las dos estábamos como bien emocionadas porque nos vimos, a la hora de dejarla, pues es lo más difícil, porque ella se quiere ir conmigo, ella me dice, no mamá, yo me quiero ir contigo en el avión, no, imagínate, no mamá, yo quiero vivir con, no, contigo, se me parte el corazón, ¿sabes? Es, es, es algo que no, no lo puedo explicar, porque neta, me dan muchas ganas de llorar, se me llena. Ay, ya quiero llorar yo. Sí, porque sí, sí es difícil, y luego pues, eres la mamá, ¿sabes? Es más difícil porque eres la mamá, eres la que tiene que estar ahí. Es un vínculo más cercano, obviamente, ¿no? Sí, no, el acto tan importante. Pero mira, pero tiene una mamá famosa, no cualquiera. No, y ella también ya es famosa, ya en todas las redes sale también, ya le hicieron el amuleto de León. Hablando un poquito de fútbol, Esmeralda, tu experiencia en estos equipos, tu experiencia a nivel amateur, obviamente, la llevas contigo, ¿cuál es el objetivo del equipo León? ¿Cuál fue, pero los objetivos inmediatos, por qué tu contratación, qué te dije, o no, o sea, en el plantado estratégico, ¿cómo embones, Esmeralda, Verdu? Pues, en ese momento León se quedó sin dos jugadoras importantes para ellos, que es Yamile Franco y Diana, Diana González, creo que se apellida. Eran justo sus jugadoras claves. Entonces, ahí es donde entramos Lucero y yo. Lucero en la parte, obviamente, ofensiva de delantera, uno tenían una nueve y luego entro yo de volante. Pues, bueno, yo soy comodín, yo le puedo jugar al profe de volante, de contención, de delantera. Entonces, a mí lo que, desde que se llegó, se me dijo, ya sabemos que juegas varias posiciones y donde necesitamos, ahí te vamos a poner. Y el objetivo a cortito plazo es jugar bien, tener un equipo que juegue bien, que trate bien el balón, que toque mucho, tocar mucho, este, no desesperarnos, no caer en juego de balonazo. El profe siempre nos dice que quiere que juguemos como el primer equipo de León, que juega muy bonito, que toca muy bien. Y ese es como uno de los primeros objetivos. El otro, obviamente, es meternos arriba de la tabla, estarnos metiendo arriba en la tabla, este, estar teniendo buenos, buenos resultados, buenos números. Y, pues, obviamente, como dices, el objetivo más grande es, es llegar a una final y buscar un campeonato. Oye, Esmeralda, y luego, imagínate, o sea, el lunes, primer partido y lo que hacen, el resultado que dieron. O sea, yo estuve viendo el partido porque, pues, estuvimos ahí, pues, promocionándolo, ¿no? Por ustedes, por Ensenada, por Rosita, por, igual, por ti, por, pero fue muy padre. O sea, yo, yo me emocioné mucho, pero yo las miraba así como que en el América, ¿no? Según yo las miraba con la camisa del América, sé que, pues, ya eran León. Pero estuvo muy padre, pues, muy divertido. Luego me ganaba, también me ganaba eso de que, ay, pobre Cholas. Pero, o sea, dieron un partidazo, dieron un partidazo. O sea, las jugadas, el, el toque, el, lo que tú comentas ahorita, el toque de balón. O sea, se miró mucho el toque de balón y cómo resolvieron para, para anotar. O sea, me, me encantó. Dije, no, inventes. O sea, la verdad que dije yo, qué padre que entran ustedes y que dan este partido y le están dando resultados. Sí, pues, el primer objetivo del profe con nosotras es que toquemos el balón. Que, que juguemos bonito. Que no perdamos el balón. Y en cuanto perdamos el balón, a recuperarlo. O sea, y otra vez tener el balón y se trabaja mucho espacio reducido aquí. Y entonces, este, creo que caímos bien todas las, las jugadoras que llegamos de refuerzo. Estuvimos de titulares y creo que le caímos bien al equipo. Este, obviamente todas hicimos nuestra chamba. Ni una quiso hacer cosas de más, ni una hizo cosas de menos. Entonces, o sea, eso le gustó al profe y le está gustando que estamos, que, que estamos haciendo lo que practicamos. ¿Sabes? Obviamente es nuestro primer partido, no le tenemos que bajar por haber tenido, este. Un buen resultado. Un buen resultado. Tenemos que seguir trabajando porque todavía siguen habiendo detallitos y, y tenemos que seguirle, le metiendo al, al toque, a los pases, a los tiros, a gol, que de repente ahí pudimos haber metido uno que otro gol más. Y, y te digo, hay que, no hay que, no hay que bajarle a pesar de. No confiarse, ¿no? Exactamente. Porque va empezando, o sea, va empezando, es el primer partido y, y faltan los más fuertes, que nos aventaron los más fuertes. Se viene Pachuca, que este lunes jugamos contra Pachuca, se nos viene Monterrey, se nos viene San Luis y luego se nos viene América. O sea, vienen partidos fuertes para nosotros. Oye, Esmeralda, te adelantaste porque eso te iba a preguntar, ¿qué equipos se te hacían más fuertes? Pues, yo estoy y yo con los equipos regios, ese es el, el top ahorita, que es Monterrey y Tigres. Son los que están invirtiendo, ¿no? Sí, 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 por ahí anda América, este, y Pachuca. Jugadoras, Esmer, ¿qué dices tú? Ahí está jugadora, que se te hace muy, que son, que son, que son, que son buenas, pero aparte, ¿sabes? Hay, hay jugadoras no tan buenas, pero que son, son mañosas. Que digas, este es mi lugar a vencer, esta la veo y la quiero tumbar. Esta la bajo y esta no pasa. Sí, un dormidoncito, algo así. No, lo que pasa es que es muy difícil para mí porque yo juego así, yo a la que veo frente la quiero bajar y no quiero que me pase, o sea, no es como que tenga una jugadora que diga, esa no, o sea, como dicen, esa es mi rival a vencer, no, para mí todas son mi rival a vencer. Ahí es como yo le decía a Rosita, entre ahí platicando y riéndonos, este, le digo a Rosita, es que a mí se me olvida que eres mi amiga y a la hora de la cancha, hay dos que tres veces la tumbé. Lo siento. Le digo, lo siento, o sea, todas son, todas son un rival a vencer, la que me pongan ahí es la que le voy a dar. La que voy a bajar. De hecho son mis características, o sea, yo juego muy, muy dura. Qué bueno. Desde chiquita. Y afuera tan amigas como siempre. Sí, claro. Así es, adentro ni modo, o sea, por más amistad. Y eso es parte del profesionalismo, ¿no? Sí, no, y luego. Eso te paga. Sí, claro, no, ni modo que digan, no es la Rosita, no, le voy a llegar fuerte, ¿sabes? No, y aparte con Rosita es una de las jugadoras con las que desde viven chiquitas hemos jugado juntas, o sea, yo creo que todo mi proceso de fútbol ha estado Rosita a un lado. En olimpiadas, en torneos, en Ensenada, en torneos, en otros lados, o sea, es, es una, una de los jugadores que siempre ha estado ahí cerca, cerca de mí, y pues sí, es bonito también de repente jugar contra ella, así que ahí echar broma de que, ah, yo te voy a ganar, no, yo, y eso, es bonito. ¿Les parece si vamos leyendo los comentarios de la gente para? Sí, oye, porque sí, yo los quiero leer porque ya hubo propuestas aquí. Sí, sí, sí. Sí, ahí uno dice, dice, Ale Garza, quien sigue la página, dice, ¿cómo olvidar ese nacional en Acapulco, Esme? Saludos. Saludos. Saludos, Ale, la tremenda chuca. Sí, no, es que ese nacional en Acapulco, que pa' qué les cuento. Cuenta, cuenta. A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuenta. Ya luego que les platique la chuca. A ver, ahorita lo voy a mandarme a la chuca, ahora sueltas todo. Un en vivo con la chuca ahorita. Alejandro Centeno, etiqueta a Dani Romeo, Armando Rodríguez, mando estrellitas, gracias. 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 Saludos, Jancó Velasco, saludos. El profe Javi Villalba, por supuesto, saludos. Francisco Villalba, saludos. No, ese profe, ese profe, tengo historia con ese profe, es el que más me regañaba en la veinte. ¿En la veinte? Sí, el que me jalaba las orejas. Ay, lo voy a mandar a la veinte también, a ver, dime por qué le he jalaba las orejas en la veinte. Ah, me traían friega, eh. Bueno, que nos comente ahorita. Órale, Francisco, comenta, saca la sopa. Y ahí va, eh, ahí va. Fíjate, vamos a dejarla aquí, solita en la cámara, porque esto es para ella nada más. ¡Woo! No, me da pánico escénico. Cásate conmigo, Esmeralda. Ahí está, ahí va yo. A ver, mándenme foto para ir analizando. ¡Ala! ¡Ala! Va a ir yéndose, si sí conviene. Es futbolista, es futbolista también, eh. Pero esos anillos no convienen, Esmer. No, uno, uno real, uno real. Sí, uno real, que se vea. Con una Esmeralda grandota. Ándale, Esmeralda, que se ven las ganas, que se ven las ganas. Dice May Ojeda, saludos y abrazos, Flor de Luna, Cancún y Esmeralda, que sigan los éxitos para los tres, muchas gracias. Saludos a Maldita, Maldita es sobrina de Pavel Alvarado, y ella jugó mucho tiempo con Ajá, con Pavel, con en Real Premier, con Jorge Pérez, hermosa. Me ha de haber tocado por ahí. Sí, te ha de haber tocado. Sí, me ha de haber tocado por acá, Sheila Macías, Esmer, ¿te acuerdas que jugábamos en cancha de tierrita con Jorge Pérez? Estábamos bien pequeñas, y como te tiraban siempre, no salías del piso. Y la última vez que te tomaron, te levantaste bien enojada y dijiste, ya no quiero que me tiren, y no manches, ahora con tu fuerza nadie te tira, jeje. Saludos, Esmer, y felicidades por todo lo que has logrado. Éxitos y bendiciones. No, muchísimas gracias, Sheila, fue de una de las que mencioné también hace ratito, que es de las que más tengo en mi mente en esos juegos de Real Premier, es una jugadora mayor que yo, y que también me enseñó a pegar, porque ella también es una jugadora muy fuerte, una jugadora muy buena. Muy dura. Y hasta me tocó estar ahí de rival contra ella, y ahí nos dábamos nuestros llegues, y es bonito su mensaje. Muchas gracias y saludos. Saludos, Che. Hola, Brian Ojeda, saludos, un orgullo, Esmer Verdugo, una crack, te queremos mucho, se te extraña aquí en Ensenada. Él es mi primo, es mi primo de parte de mi mamá. Muchos saludos. Saludos a la familia. Sí, también ya los extraño mucho. Dice por aquí, saludos, salúdame desde Ensenada, tu primo. Saludos, saludos a mis tíos. Besitos. Son los comentarios que nos han llegado. Bueno, me gustaría, Esmeralda, por favor, si pudieras mandarle un mensaje a las niñas. Me imagino, ha cambiado para bien, ha cambiado para bien el desarrollo del fútbol femenil. Se ha hecho más sólido, más fuerte el fútbol femenil. Que si bien es cierto, en Ensenada nos hace falta fútbol, soccer, porque sí hay en alguna que otra modalidad, fútbol, soccer en Ensenada. Y parte de lo que comentábamos ayer en una plática que teníamos con el profe Saúl Corral, es de que sería bueno que en algún momento los referentes femeninos del fútbol encenadenses, como lo son tú, como son Luceo, Rosita, Lupita, Vicky, que promovían de alguna u otra forma para que el fútbol soccer renaciera y demostrara la fortaleza del fútbol soccer del Senado. El fútbol soccer femenil, por supuesto, ¿no? Yo sé que ustedes son grandes referentes, yo sé, y todo el mundo sabemos que ustedes son grandes referentes, y que se buscan más oportunidades para las niñas, ¿no, Esmeralda? Sí, claro, yo estoy súper puesta para eso, obviamente cuenten conmigo para alguna campaña que quieran hacer, algo que quieran hacer para moverle ahí, que haya más apoyo, que se interesen más, que nos volteen a ver, y pues para que vean que sí hay mucho talento en Ensenada, sí hay mucho talento, y como dicen, solo falta apoyarla ahora sí. Solo falta apoyarla. Y pues, como platicábamos hace ratito, o sea, para todas las niñas de Ensenada que les gusta esto, que esto es su pasión, obviamente no quedarse en su zona de confort, o sea, seguir buscándole por donde sea, donde veas que vas a crecer futbolísticamente, y también como persona, y pues que no se den por vencidas, que sigan su sueño, que le echen muchas ganas también ahí en las ligas, que empiecen a fogearse en las mismas ligas de Ensenada, aunque sea soccer, aunque sea rápido, aunque sea sala, que jueguen con ganas, que siga habiendo mucha competencia, o sea, que sigan saliendo esos nuevos niños que cada vez me sorprenden más, porque cada que voy hay más niñas que juegan más bonito, y que les sigan echando ganas, o sea, a mí me gustaría muchísimo ver a más niños en la liga, en la liga MX Femenil, que se sumen más niños ensenadenses, y pues aquí está su apoyo, y cualquier cosa, cualquier niña que quisiera un consejo o algo ya aparte, pues que me busquen, que me manden un mensajito, y aquí estamos para apoyar a Ensenada. Qué linda es, me. No. Qué bonito, qué bonito, vamos a leer unos dos comentarios, ya para casi despedirnos, dice Ramón Alba, de saludos, Esmeralda desde Ensenada, y arriba el AME. Arriba el AME. No, ya no puedo decir tanto eso, porque uno... ¡Ah! A ver si nos multan. Sí, arriba, arriba el león. Arriba el león ahora. Oye, el mote de las panzas verdes, como que no, ¿verdad? Mejor el mote de las esmeraldas. Ándale, sí, 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 se escucha más bonito. Es de las panzas, las panzas verdes para los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Víctor Olivarría que le mandamos un saludo, Esmeralda, de lo mejor de Ensenada. Saludos. Muchas gracias, saludos, Víctor. La lenta encenadense totalmente, ¿verdad, Esmer? Sí, claro. Pues, Esmeralda Verdugo, Luna Vega, no me queda más que agradecerles, agradecerte Esmeralda, sabemos que tus tiempos son muy presionados, estás en concentración, estás con el objetivo de cada semana el partido que viene, por eso respetamos tu radio hoy. Es decir, un radio medio extraño para nosotros, pero obviamente nos acomodamos aquí. Reiterarte que te agradecemos que este es tu espacio y que nos da muchísimo gusto tu desarrollo del buen fútbol y tus logros. Por supuesto que son logros para nosotros como página, pero más para nosotros como encenadenses. Desearte que sigan habiendo estos logros, que sigan habiendo estos éxitos. Sabemos que vienen más todavía a futuro y que nada más que puedo para adelante. Claro, muchas gracias. No, muchas gracias, Esmeralda. No, le queda muchísimo por lograr. ¿Verdad, Esmeralda? Todavía ahí me cuelgan unos añitos más. Sí, sí, no. Sí, es una bebé todavía. Yo creo que próximamente vas a tener otro llamado a la selección y bien me decido. Dios quiera, que esa es una de mis metas. Regresar. Una de mis metas, no soltar. Esperamos, sí, esperar que digan la encenadense en la selección. Imagínate qué padre. Y no una, ¿eh? Sabemos que vamos a poder una nada más. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes. La verdad, gracias por tomarme en cuenta en su página. Por, pues, por seguirme aquí, este, apoyando y que la gente de Ensenada me conozca un poquito más. Que sepan mi historia. Pues, muchísimas gracias, la verdad. Y fue muy agradable la entrevista. Muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar? No, pues un saludote a mis papás. A mi mamá, que la verdad los extraño muchísimo. Me acabo de venir, pero ya los extraño mucho. Y, pues, a mis hermanos, que estén muy bien y que se sigan cuidando mucho. Pues, ella fue Esmeralda Verdugo. Luna, muchas gracias por acercarnos a esta entrevista. Un excelente desempeño que está haciendo Luna con el tema del fútbol femenil. Sumando, sumando y aportando. Muchas gracias. Gracias, gracias. Rescatando, buscando, ahí ando. Muy bien. No, pero muy contenta, muy contenta que Esmeralda haya respondido a mi mensaje. Estaba ahí en el teléfono. Pero muy padre y te agradezco mucho, Esmeralda. Y qué bueno que está abriendo ese espacio y que te estemos dando esa difusión. Que lo mereces también. Igual la felicitación y la admiración. Porque, pues, no cualquiera, ¿no? Y que vean que también el fútbol femenil es importante. Que no nos quiten y que no nos resten, ¿no? Que no nos resten. Que es lo que uno, pues, es así como que, volteenme a ver, ¿no? Entonces, es muy importante. Y lo que tú estás haciendo, pues, es un logro para el fútbol femenil muy importante. Sí, muchas gracias. Sigue le echando ganas y te vamos a estar siguiendo en tus pasos futbolísticos. Va, muchas gracias. Pues, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Gracias, Esmeralda Verdugo. Gracias, Luna de Vega. Gracias a los que me dieron sus comentarios. Y, pues, seguimos aquí, aquí en Cancún TV con más y más contenido para ustedes. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Saludos.